Los incendios forestales son provocados por la mano del hombre, principalmente por descuido al limpiar terrenos con fines de uso agropecuario, al tirar colillas encendidas, encender fogatas y no asegurarse que estén apagadas. Tú puedes ayudar a conservar el medio ambiente. Reporte incendios forestales al 01800 712 5566 y 01800 4623 6346. Viernes 29 de junio del 2018 Autoridades electorales aseguran que están dadas las condiciones para llevar a cabo un proceso electoral en paz y armonía. Las boletas cuentan con candados de seguridad, asegura el INE. Serían poco más de 89 millones de mexicanos los que votarían este domingo. Exigen comunidades indígenas respeto en la instalación de casillas a gobierno del Estado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Las autoridades electorales confían en que este domingo habrá un proceso en paz y tranquilidad. Aseguran, están dadas las condiciones. La información es de Alejandra Martínez. Los presidentes de los institutos electorales a nivel federal y estatal afirmaron que las condiciones están dadas para que este 1 de julio se desarrolle los comicios para elegir al presidente de la República, diputados federales, locales y planillas de presidentes municipales con la instalación de un total de 5.989 casillas. A nivel nacional se disputarán un total de 182.992 cargos federales y locales. De estas son 500 diputaciones federales, 972 curules locales de los distintos estados de la República, 128 senadurías, 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno, 1.596 presidencias municipales. El consejero presidente en Michoacán del Instituto Nacional Electoral, David Alejandro Delgado Arroyo, invitó a la ciudadanía en general a acudir de manera responsable a las urnas para sufragar por los candidatos de su preferencia. Tanto el presidente del INE como su homólogo del órgano local, Ramón Hernández Reyes, coincidieron en que este 1 de julio esperan una participación del 60% de la población, es decir, el 40% restante se abstendrá de acudir a las urnas. El padrón electoral a nivel nacional es de 89.332.031 personas, las cuales podrán definirse el ganador. Es Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, conformada por el Partido Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. O Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Encuentro Social. José Antonio Mitcuribreña, de la coalición Todos por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Y por último, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, candidato independiente a Los Pinos. Bueno, pero también aseguran que estas boletas cuentan con candados de seguridad. El detalle con Jessica Aguirre. El vocal ejecutivo del INE, David Alejandro Delgado Arroyo, aseguró que se cuenta con todos los candados para blindar la elección. En la entrevista para Respuesta Radio, señaló que se encuentran cercanos a las corporaciones de seguridad pública del Estado para, en caso de ser requerido, pedir el auxilio a los elementos policiales. Asimismo, inquirió que en el caso de los robos de boletas que se han suscitado en otros estados de la República, se levantan denuncias ante las instancias correspondientes. Y en ese sentido, refirió que las boletas se encuentran foliadas, por lo que se puede detectar los folios que se robaron, por lo que se imposibilita que las boletas robadas sean utilizadas en la elección. De igual manera, refirió que se tiene un procedimiento adicional para garantizar la instalación de casillas y la presencia de boletas que se tienen en las mesas directivas, los cuales constan de que los representantes de partidos firman al reverso de las boletas, esto previo a un sorteo entre ellos, para que solo uno sea el que suscriba las boletas, aunque no implica la detención de votación de los ciudadanos. Por último, refirió que otro de los candados que se tienen para las boletas es la utilización del líquido indaleable y la marca en la credencial para votar, la cual protege las boletas y las votaciones. Jessica Irre, Respuesta. Y serían poco más de 89 millones de mexicanos los que votarían este domingo. El detalle con Yasmín Ferreira. Serán poco más de 89 millones 120 mil mexicanos los que podrán ejercer su derecho a votar este próximo domingo en el país. Según el Instituto Nacional Electoral, la lista nominal es de 89 millones 123 mil 355 ciudadanos mayores de 18 años, los que podrán sufragar en 156 mil 823 casillas a instalarse en todo el territorio nacional. Esta es una de las elecciones con un gran número de candidatos a contender y con el mayor número también de coaliciones entre partidos políticos. Asimismo, se elegirán este domingo a un presidente de la República, ocho gobernadores y un jefe de gobierno de la Ciudad de México, además de 500 diputados federales y 128 senadores. De igual forma, los partidos lanzaron candidatos para competir por 1.596 presidencias municipales con todas sus planillas, así como 972 diputados locales. En lo que respecta a la elección en el estado, serán 3.436.253 michoacanos los que podrán votar en 5.989 casillas a instalarse. En esta elección concurrente, se elegirán en Michoacán 112 presidentes municipales y 24 diputados locales. Un dato importante para esta jornada comicial es destacar que las mujeres podrán hacer la diferencia, ya que el 52% de la lista nominal la conforman las mexicanas. Yasmin Ferreira, respuesta. Por su parte, las comunidades indígenas exigen respeto en la instalación de casillas, esto a gobierno del estado. Alejandra Martínez con la información. Representantes de comunidades indígenas exigieron respeto al gobierno del estado en la instalación de casillas de este primero de julio para no ubicar centros de votación en donde los originarios de los pueblos decidieron que no quieren la presencia ni ser representados por los partidos políticos. Así lo dejaron de manifiesto en un encuentro que sostuvieron con los medios de comunicación al demandar respeto a la voluntad indígena en aras de evitar vulnerar los derechos que les otorga la Constitución. David Daniel Romero, integrante de la Comisión de Enlace de Cherán, llamó al estado a no intentar intervenir por medio de supuestas acciones de seguridad. Por su parte, Raimundo Ortiz Martín del Campo, abogado de las comunidades indígenas, lamentó que todos los presupuestos que se otorgan a las comunidades que se rigen por usos y costumbres ya estén etiquetados y esto no permite que ellos asignen sus propios recursos a los rubros que consideran de mayor necesidad. En más información, desmiente el líder estatal del partido Encuentro Social la supuesta declinación de Fausto Vallejo Figueroa. La información con Jessica Aguirre. El dirigente estatal del partido Encuentro Social, Javier Valdespino, desmintió las publicaciones de una posible declinación de Fausto Vallejo a otro candidato, por lo que aseguró que continúa firme su candidatura. En rueda de prensa, aseveró que Fausto Vallejo sigue de manera tajanta y clara como el candidato del partido Encuentro Social y en ningún momento ha pretendido declinar su candidatura hacia otro candidato, por lo que es falsa la información que se dio a conocer a través de un medio de comunicación. En ese sentido, inquirió Javier Valdespino que el supuesto chat donde se menciona la aparente declinación no existe y adulteraron nombres y teléfonos, lo que considera una práctica bastante burda de quienes quieren hacer saber que Fausto Vallejo no va como candidato cuando no es así. De igual manera, puntualizó que la guerra sucia está demostrando que el candidato a vencer rumbo a la alcaldía es Fausto Vallejo, por lo que quienes están involucrados en esta guerra sucia son gente sin principios ni valores que a través de la mentira quieren hacer creer algo totalmente falso y confundir a los ciudadanos para que no emitan su voto. Por último, señaló Javier Valdespino que hubo pláticas de una posible declinación de otros candidatos a la candidatura de Fausto Vallejo, pero no se llegó a nada en concreto, con lo cual todos los candidatos siguen su rumbo y no les interesa saber ni investigar quién hizo las falsas publicaciones. Jessica Irre, respuesta. Por otro lado, siguen los ataques cibernéticos en contra del presidente municipal con licencia Alfonso Martínez. El detalle con Carla Ayala. Siguen los ataques cibernéticos en contra del presidente municipal de Morelia con licencia Alfonso Martínez Alcázar luego de que en redes sociales circulara una nota falsa de su supuesta detención por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La noticia publicada hace mención que la autoridad gira a aprehensión en contra de Alfonso Martínez Alcázar, quien supuestamente salió libre bajo fianza de dos millones de pesos. Esta nota falsa apareció en Facebook desde la cuenta de un medio de comunicación electrónico reconocido en la localidad, el cual se deslindó de la veracidad. El equipo de campaña del candidato afirmaron que la página es falsa. De hecho, se trata del mismo sitio que clonaron en diciembre del 2017, por lo cual Martínez Alcázar desmintió y demandó, en ese entonces, por daños y perjuicios a su persona. Asimismo, fue publicada otra información falsa. Se trató de una supuesta conversación de WhatsApp que mantuvo a Antonio Plaza Urbina con otra persona de su equipo de trabajo, donde le piden que revise los gastos que realizaron en la campaña de Alfonso Martínez porque supuestamente estaban sobrepasados y eran muy evidentes. Esta captura de pantalla que circuló en las redes sociales, el exsecretario de Efectividad la replicó en su cuenta y sobre la conversación le marcó con letras rojas la siguiente leyenda. Falso. Los partidos políticos tienen miedo. En la parte superior escribió. No se cansan de decir tonterías. Carla Yala, respuesta. Y Morena presenta denuncia penal por difamación, por supuesto, o uso de recursos. La información con Yasmín Ferreira. La dirigencia estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional presentó una denuncia penal por difamación luego de que sus candidatos presidencial y a la alcaldía de Morelia fueron acusados de usar los recursos recabados en el fideicomiso para la atención de damnificados del 19 de septiembre pasado. Roberto Pantoja Arzola, líder de Morena en Michoacán, deslindó a su candidato a la presidencia municipal de la capital, Raúl Morón Orozco, de tal uso luego de hecha una publicación periodística al respecto. Rechazó que ese sea el proceder de su partido. La denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y contra quienes resulte responsable. El dirigente morenista anticipó que en las próximas horas presentarán algunas otras denuncias por diversos delitos electorales reportados en diferentes puntos de la entidad. Aseguró estar atento a cómo se desarrollen las horas previas a los comicios. Yasmín Ferreira, respuesta. Declara la Junta Local de Conciliación y Arbitraje existente la huelga en Eloapas. El detalle con Carla Ayala. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró legalmente existente la huelga estallada por el Sindicato de Trabajadores Asalariados del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento de Morelia, Estado o APAS. Por lo anterior, el sindicato fijó postura ante la resolución de la autoridad. A través de un comunicado informó que el movimiento es legal, ya que cumple con todos los requisitos señalados en la ley, para permanecer incluso de forma indefinida con la suspensión de labores llevada a cabo el pasado 18 de junio. Segundo punto que resaltaron los sindicalizados, la resolución que determinó legal la huelga muestra que los argumentos de la dirección general no fueron suficientes, lo cual deja en evidencia las intenciones del titular. Al respecto, el Ayuntamiento de Morelia, mediante un informe de prensa, dejó en claro que dicha determinación no implica que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje vaya a fallar a favor del gremio sindical. Por lo contrario, es muestra de que tendrán que seguir con la ruta legal para que la huelga se resuelva. En el boletín quedó explícito que por la huelga los sindicalizados que no están en sus puestos de trabajo no recibirán sus quincenas, mientras que la dirección del organismo procederá con el uso de otras formas legales de defensa de la paramunicipal ante los abusos que pretende efectuar el mencionado sindicato. Carla Yala, respuesta. Y en temas educativos, inició hoy en la Universidad Michoacana la apertura de los resultados del examen de admisión. Tere de la Torre con el detalle. Este mediodía de viernes tuvo lugar la apertura de resultados de exámenes de ingreso a la Universidad Michoacana, iniciando con la divulgación de la primera de las direcciones de educación superior, que son cinco de la máxima casa de estudios y que corresponde a las ocho carreras del área de la salud. El rector Medardo Serna González refirió que este proceso se llevó a cabo con toda transparencia en los diferentes días en que poco más de 18 mil jóvenes hicieron su examen de admisión para estas 43 carreras que imparte la Universidad Michoacana y también para el bachillerato Nicolaita en un periodo de seis días. Explicó el jefe Nicolaita que habrá corrimiento de listas, esto es, si existen lugares disponibles en alguna de las carreras más allá del cupo inicial, se tomarán en cuenta los que resultaron aprobados pero que no habían alcanzado ingreso. La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio del Centro de Información, Arte y Cultura de Ciudad Universitaria, en donde el notario Salvador Hernández Mora, el representante del Ceneval, Ricardo Hernández Muñiz y el propio rector atestiguaron la apertura de los paquetes cerrados y sellados que contienen la información de los resultados, las calificaciones y los nombres de quienes aprobaron su examen presentado y que ingresarán a estudiar su próximo ciclo escolar en la Casa de Hidalgo. Fueron 12.700 los espacios ofertados en licenciatura y 5.700 de admisión a la preparatoria, además 2.999 para técnico en enfermería y junto a la preparatoria, según se reveló posteriormente, y 530 que van a los nodos de educación a distancia, así como 900 para los programas de posgrado, haciendo una cifra total de 18.700. Teresa de la Torre, respuesta. Y 27 elementos de la Policía Michoacán se encuentran ya adiestrados en equipo y combate. Carla Ayala con la información. Los policías de México aprenden a andar en moto empíricamente. Sin embargo, en México hay 27 elementos que están adiestrados para el uso correcto, tanto el equipo como de combate, comentó el titular del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, José Antonio Bernal Bustamante. Para mejorar la calidad del servicio de seguridad que ofrecen los policías de México, la Academia de Michoacán realizó el primer curso internacional de motociclismo táctico-policial a cargo del director de la Escuela Nacional de Motociclismo en Perú, Gerardo Martín Arajo, Valencia. Fueron 32 elementos varones los que iniciaron el curso de 80 horas, pero lograron acreditarlo 27, quienes realizaron en la clausura las habilidades adquiridas en el adiestramiento, el cual se conformó en un 90% práctico. En entrevista, Arajo Valencia comentó que en Perú, como en México, el problema de sobresaturación de vehículos en las calles de las ciudades es similar. Por eso, el uso de la motocicleta es esencial para los elementos de seguridad. Sin embargo, en su país hay escuelas que les enseñan a utilizar el medio de transporte con la finalidad de aprovecharlo al máximo. En ese sentido, Bernal Bustamante recordó que hace poco tiempo fue registrado un percance de un policía michoacano, quien atropelló a un ciclista. De ahí que está seguro que este tipo de incidentes son frecuentes ante la falta de capacitación especializada en la Policía de México. Carla Ayala, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos el próximo lunes, deseándole que tenga un excelente fin de semana y que vaya a votar. Lo esperamos el lunes. Hasta entonces.